La Cámara de Diputados de Chile aprobó en general el proyecto de ley de presupuesto 2025 con 114 votos a favor, 16 en contra y una abstención. A pesar de la aprobación mayoritaria, la sesión estuvo marcada por intensos debates y acusaciones entre el oficialismo y la oposición. El gobierno busca consensuar los recursos para áreas clave como salud, vivienda, educación y seguridad, mientras que la oposición pide recortes fiscales y una mejor gestión de los recursos. También surgieron críticas al Consejo Fiscal Autónomo, acusado de favorecer los intereses empresariales. El proceso sigue con la discusión detallada de las partidas presupuestarias.